¡Suscríbete al canal! 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 Hola, está muy guapo, eh El Ampeter, tío Qué guapo Madre, qué abuso, ¿no? Qué abuso, está muy guapa Hostia, no me esperaba esto para nada, tú Está metiendo mucho flow, está muy guapo De soltera, o sea Pone altura, no sé el lío que nos ha querido Pero es, pone fucking altura Y nos ha hecho una parodia de soltera Tranquilamente, mola mucho Fuera de broma, o sea, no sé si me veis Tengo una sonrisa constante porque no me esperaba Algún de estos tres y literalmente Es muy bruto Esta parte es un poco más floja, ¿eh? Esta parte no me llega a cuadra Del tono me llega a cuadra, pero está muy guapo Porque no penséis que hace una parodia fácil O sea, poneros a relacionar elementos de Fortnite Y cosas de Fortnite con soltera Con la misma base de soltera Y ahora cuando vuestra mente está furulando Es cuando vosotros decís Hostia, no, 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 esto no es fácil Y que lo hagan tiene mucho curro Y yo lo valoro un montonazo De hecho le he puesto un instasina Pero yo sabía que no iba a llegar a nada Ah, no, pero yo sé Por si me contestaba Tu munición yo me la llevo La escar es lo primero Enciendo la fogata porque vida a mí me falta Que así me curro el entero Yo solo quiero descender, lutear Si va bien esta partida sabes que puedo acabar Magistra Chuchuchu Lo sabía Se huye rápido y pilla altura Verás como ese tío no dura Altura, vale Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Construye rápido y pilla altura Va a ver como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Oh Esa skin yo me la puse Y me puse pro en los ajustes Yeah Si Dios me llante baila no llevo No te ofusques Solo te da la liga Está muy guapa Está muy guapa Fuera de broma Está muy chula, tío Qué chida Fuera de broma Tiene muchos toques De cuando va cambiando uno a otro Es como un Como china, ¿vale? O sea Se nota el cambio de voz Y el flow que le mete cada uno O sea Eso mola muchísimo Qué bien Los babos me sobran para el cuantarrico Al fin ha ganado mi equipo Todos me irán a la tienda Ahora llora mi cartera Esa skinpa mi escopeta Tu trampa a mí no me afecta Ey Men aún si no me acierta Me tiran el sorbete Y todos los desafíos Yo completaré Sabes que en estos juegos Soy intratable De la vez Y me voy Para el lobby Otra vez Ey Esa parte de Ampeter Qué buena ha sido Te lo prometo Esa parte de Ampeter Hace buenísima Hacho, tío Es que estaba un compañero mío En el grupo de Play Y la paleta La verdad es que estaba escuchando Scribles en HD Porque vamos Fue una probación muy buena, ¿eh? Coge, coge Te vendajes por si viene Alguien Te faltan escudos Yo estoy aquí Para darle No están ruseando Construye paredes Y si está todo el río Pues que viva Willy Red No quédese de ahí Yo lo quiero este de acá No me hagas ticu, ticu No te dejes ver Ticu, ticu Te va a dar un torreta Vais a probar mi escar Esta partida Yo solo quiero descender Quiero lutear Si va bien esta partida Sabes que pueda acabar Magistral Da el picazos No te quedan materiales Construye rápido Y pilla altura Verás como ese tío no dura Construye rápido Y pilla altura Así que no va a cargar Construye rápido Y pilla altura Va a ver como ese tío no dura Construye rápido Y pilla altura Así te lo va a cargar Así te lo va a cargar Que bueno, mira eso Espérate, espérate El Pagirón Peter, tío Que flow me lleva, niño Ladrillo, madera Ya volvió la corredera Que vuelva, que vuelva, que vuelva La madera Ya volvió la corredera Te pilla la tormenta Usa lanzadera Sí, 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 sí Amperca Ampita 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 Es que en realidad Sería Ampita Ampitar 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 ¿Sabes? Como terminación en R Es que ha hecho Ampita Ampita seca No, ha dicho Ampitar Es que como es Ampiter Quedaremos Ampitar Pero guapa, tío Guapa Y tanto Que bien, que guapo, tío Que guapo Fuera de broma, gente Muy, muy, muy guapa La fucking parodia De los tres grandes, tío Que guapa, que guapa, gente Si os ha molado el vídeo Recordad apoyarlo con un like Vamos Básicamente Si os ha molado Realmente Tanto la parodia Como mi reacción Porque yo creo que voy a ser el único chaval Que va a hacer reacción a esto Realmente Apóyame con un like ¿Vale? Apóyate suscribiéndote Y apóyame De todas formas que pueda Compartiendo esta reacción O como tú quieras ¿Vale? Pero muchísimas gracias Por ver la reacción Y nada Como siempre No olvidéis suscribiros Dar a like Activar la campanita Seguidme por Instagram Que lo tenéis siempre Todo por aquí debajo En la descripción Y también saliendo en pantalla Y nada, gente Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Y la verdad Vaya Fucking locura De parodia ¡Chao! 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 ¡Chao!